Hola, ¿cómo están? Hace algunos días estuve bien enfermo con un resfriado y mientras estaba tirado pensé en jugar algún videojuego, pero mientras estás mal, no quieres empezar a jugar algo muy complejo. Ojalá sea algo que conozcas de memoria y que ayude a mover la mente desde la tos y el dolor corporal hacia algo conocido. Así como existen las películas o las series de TV de confort, las cuales hemos visto muchas veces y sabemos lo que va a pasar en cada momento, hay ciertos juegos que cumplen esa función. Por eso, la era de los 16 y 32 bits está llena de juegos que en menos de 5 minutos de su inicio nos transporta a mundos llenos de personalidad, bandas sonoras icónicas y muchos secretos que permiten entrar a las fases una y otra vez. La búsqueda de títulos más simples, especialmente cuando uno no está al 100%, tiene que ver mucho con cómo están configurados los juegos hoy, en donde incluso si tenemos un espacio de tiempo para nosotros, muchas veces nos encontramos con actualizaciones, partes y una serie de menús para poder llegar a un juego regular. Esto no sucede en estos clásicos de los 90. Partamos por Mega Man X, el juego lanzado por Capcom en 1994, que se convirtió en un verdero hit para la compañía, ya que supo fortalecer el sistema de juego de la saga original, con nuevos elementos que le daban mayor movilidad al personaje, una historia más profunda y un sistema de juego que si bien tiene una forma correcta de enfrentar a los jefes, puedes tomar caminos distintos para obtener todas las mejoras de cara al enfrentar a Sigma. A casi 30 años de su lanzamiento, es poco lo que uno podría agregar como análisis de un juego que es perfecto, tanto como te va agregando elementos de su gameplay para que te vayas acostumbrando, como también una dificultad bastante equilibrada y lejos de la clásica dificultad de la saga original. Pese a que perdí la cuenta de cuántas veces jugué este juego, la primera vez a la que pude acceder a él no fue de forma oficial. Cuando llegó el primer computador a la casa, un Compact Tresario Pentium II, una de las primeras cosas que escuché en el Iseo 1996 era la existencia de los emuladores, unos extraños programas que permitían jugar todo tipo de juegos a los que solo se podía acceder si tenía las consolas y cartuchos oficiales, bastantes caros para la época, o bien ir a lugares en los que uno pagaba por jugar media o una hora por algunas monedas. A través de amigos pudo acceder a las primeras versiones de ZSNES, la cual se ejecutaba a través de MS-DOS. En ese momento, Mega Man X era uno de los pocos juegos que cabía en un solo disquete y funcionaba bastante bien en las primeras versiones del emulador. Con un internet que se cobraba por minuto y se cortaba por cualquier cosa, bajar un juego era una verdadera hazaña, hasta que los sitios de ROMs empezaban a hacerse más masivos y con una mejor oferta. Hoy, ZSNES se recuerda más por la nostalgia que por su calidad o fidelidad con la consola, pero el hecho de que pudiera funcionar en casi cualquier PC, y que incluso tuviera compatibilidad con los primeros gamepads, lo hacía una gran solución para disfrutar de este gran título. Pero en medio de esos primeros avances de los emuladores, habían algunos juegos que no funcionaban tan bien porque tenían chips especiales, como el siguiente juego de confort. El juego de rare lanzado en 1994, le dio varios años de vida al supernistro de la historia, Nintendo, justo en medio de la revolución del 3D, al introducir gráficos pre-renderizados, llenos de color, una banda sonora a estas alturas icónica, además de una serie de niveles ampliamente recordados por su originalidad y su serie de secretos. El juego de la compañía inglesa no corría bien en un emulador de esas características, pero para 1997, época, que pudo tener un supernintendo, y a través de los cambios temporales de juegos, pudo disfrutar de este título en una tele JBC de 14 pulgadas. Para ese momento, era casi como estar en el futuro, y era parte importante de compartir con amigos al pasarse secretos de cada fase, y muchas veces aprender que tirarse al vacío era premiado con un barril a una escena de bonus. Algunos de los más privilegiados tenían también el CD con la música del juego, el que junto con la banda sonora de Clint Easton, fue grabada en un cassette para ser escuchada una y otra vez. Así como estos dos juegos de supernintendo, hay muchos más en la era de 16 y 32 bits, que por lo simple su sistema de juego, hace que, en breves segundos, estemos disfrutando de un sistema de plataformas que mezcla 2D y 3D, títulos de deportes legendarios, o juegos que redefinieron un género y casi no llegan a occidente por las consideraciones estéticas del momento. El jugar estos títulos de confort ayuda, especialmente cuando uno está enfermo o triste. Ya has conocido el caso de personas que se repiten una y otra vez ese capítulo de Friends o de Office, o se saben, Trek o Harry Potter de memoria. Tiene que ver con recorrer espacios familiares, con juegos conocidos y controlados, pero también con volver a épocas más tranquilas, en donde el jugar el premio por haberte ido bien en el colegio, o una oportunidad para juntarte con amigos sin tener que preocuparse de mucho más. Hoy, estos juegos están disponibles en diversos compilatorios y consolas virtuales, con varias mejoras gráficas para televisores modernos, pero en algún momento la fidelidad no importa tanto como la rejugabilidad de cada uno de estos títulos. En la actualidad, son pocos los juegos que pueden empezarse de cero, una y otra vez, especialmente con el foco en experiencias cinemáticas de 200 horas, o en donde constantemente estamos mejorando nuestro personaje ya sea en el formato base, como también en los diversos DLC. En cierta manera, ese confort tiene que ver con la simplificación de acceder a estos juegos y como su diseño se sostiene en el tiempo, cuando la filosofía de creación era de que, cualquiera podía tomar los juegos, pero unos pocos podían dominarlos. Estos títulos pueden ser distintos para cada uno, desde juegos de puzzle, hasta aventuras, RTS o cualquier género, siempre habrá algo que evoque una cierta familiaridad y calma. ¿Cuáles son tus juegos de confort? Dejanos tus comentarios y nos vemos en el próximo video.